Amigos, continuamos con más aquí en esta Expo Anam 2023 y ahora, bueno, con una empresa que cumple ya 40 años endulzando la vida de todos y todas los mexicanos. José Antonio López, bienvenido. Gracias por recibirnos y por platicarnos de esta gran empresa y de su participación en la Expo Anam 2023. Muchas gracias, bienvenidos. Nosotros somos Paletas Mara. Este año ya estamos cumpliendo 40 años. Es una empresa originaria de Tabasco, Zacatecas. Entonces, nosotros hacemos una distribución a nivel nacional y también tenemos presencia internacional. Estamos alrededor de 20 países. Exportamos a Estados Unidos, Centroamérica y Medio Oriente también. Oye, me encanta. De verdad, muchas felicidades, primero que nada. Ahora, cuéntanos, por favor, acerca de esta edición, la vigisimo sexta edición de Expo Anam. Ustedes cada año participando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué la importancia de? Sí, nosotros ya cada año participamos en Expo Anam. Básicamente es porque es un mercado de abarroteros muy importante para nosotros. Nosotros somos dulceros, pero en el medio abarrotero es un canal que va creciendo, manejando todos los dulces y para nosotros es importante captar todos los clientes. Oye, me encanta. Ya ahora, cerca de estos 40 años. Por favor, qué orgullo. Muchas gracias. Sí, es un trabajo y un esfuerzo de los dueños originarios de Tabasco, Zacatecas. Son la familia Bernal. Y bueno, a través de ellos se hizo esta creación de esta empresa ya 40 años. Se hizo fácil, pero ha sido mucho esfuerzo y trabajo. Claro, y un gran equipo detrás. Ahora, vemos aquí en nuestras espaldas muchos de los productos que forman parte de esta gran familia de dulces Mara. Cuéntanos de los consentidos. Vemos combo para piñata, estas paletas de elote. Que bueno, a ver, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria hace muy poquito y me echaban estas paletitas. O sea, son dulces que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Sí, básicamente nosotros manejamos mucho lo que es el tema de la variedad de paletas de caramelo. Lo que es, como dices, el elote, la marazandía, el mango, el paleamor. Pero también tenemos una variedad de productos de gomitas, que son gomitas confitadas y enchiladas. Y manejamos también los piñateros, que básicamente es para las fiestas. Y ahorita que se acerca para la temporada de Navidad, que son las fiestas y las posadas, pues tenemos también los piñateros. Y también estamos ahorita desarrollando nuevos productos de gomas, lo que son los Jailie Beans. Bueno, yo ya me quiero llevar todos, José Antonio, de verdad. Muchísimas gracias, nuevamente felicidades por estos 40 años, que sean muchos más endulzando la vida de todos y todas. Muchas gracias a ustedes y agradecidos por esta entrevista. Gracias. Nosotros continuamos con más Expo Anam 2023, el lugar donde suceden los negocios.